Buenas abandones, os voy a robar menos de un minuto el vídeo y esto es porque tengo tres cosas que deciros. La primera, os dije que iba a haber un sorteo por Instagram por haber llegado a los 10.000 seguidores en YouTube y todavía no ha llegado lo que he comprado, está de viaje a Hong Kong, no es que se me haya olvidado. Por lo tanto, en unas semanas estaros atentos a Instagram porque el sorteo se hará por allí. Lo segundo, es que veis que tengo una cámara en la mano, es mi nueva cámara, es una Sony A7II que no solo la voy a utilizar para hacer fotos, sino que posiblemente de aquí a unos pocos vídeos empezaré a grabar con ella y ya dejaré la GoPro para tomas que me tenga que poner la cabeza y demás. Y lo tercero y aún más importante, es que sabéis que viajo mucho, sobre todo que viajo con Bea, que no paramos nunca por casa y entre exploración y exploración grabamos un montón. Todo esto, si queréis verlo, hemos quedado en un segundo canal que se llama 2x2 y que os dejo por aquí arriba el link y que quiero que os suscribáis porque, entre otras cosas, el vídeo que vais a ver ahora, después de que os de la coña, va a ser sobre una exploración que hicimos en Portugal. Pues ahora mismo, a la par hemos publicado el primer vídeo de nuestro viaje a Oporto en el canal 2x2 y aunque vamos a publicar vídeos semanalmente, durante esta semana vamos a publicar un vídeo cada día sobre los 7 días que pasamos en Oporto. Van a ser vídeos muy cortos, pero van a estar muy entretenidos. Por lo tanto, ya sabéis, suscribiros. Y nada, os voy a dejar con este vídeo que os tengo que decir que es una de las exploraciones más peligrosas que he hecho, no peligrosas porque me fuera a pillar alguien, sino porque estructuralmente el edificio estaba fatal, la hice solo, me arreglé un montón y lo puse en Instagram, pero simplemente editando el vídeo que lo veis aquí atrás, solo de recordarlo me agobiaba porque fue un poco chungo. Venga, ya no doy mala coña. ¡Dentro vídeo! Venga, ya no! Venga, ya no doy mala coña. Venga, ya no doy mala coña. Venga, ya no doy mala coña. Venga, no doy mala coña. ¿Qué pasa, abandonas? ¿Qué más chamais lleváis? Al final... Al final no hemos podido resistir la tentación y vamos a hacer una exploración en Portugal. conocíamos que había muchos palacetes y este era uno de ellos que tenemos en el mapa al final nos hemos dado una vuelta cerca y hemos dicho venga vamos a entrar por lo que vea se va a quedar junto con su hermano y amparo la novia de su hermano y yo voy a entrar el acceso parece fácil porque está justo detrás mía y el palacio también está detrás por lo que vamos a hacer hemos dado una vuelta por todo el palacete y la única entrada que hay es esa ventana que pilla cerca de la terraza por lo tanto vamos a entrar por ahí el problema es que no me he traído al viaje el enganche de cabeza de gopro por lo tanto voy a tener que cortar la toma que dentro pero bueno una vez dentro vuelvo a grabar vale estamos dentro he entrado solo he dejado a mis acompañantes fuera y primera habitación que vemos del palacete pues está un poco que se cae a trozos veis el suelo tengo que ir por los laterales con mucho cuidado y en cuanto cruja algo me doy la vuelta es que mira cómo está todo está muy jodido avanzar por aquí sobre todo que está todo tapiado joder está muy jodido avanzar esto lo que veo ahora mismo veo posibles entradas que están con todas tapiadas un techo que se cae a trozos por aquí me voy a sumar por aquí sí que están posiblemente las escaleras claro voy a sumarme por aquí aunque simplemente voy a sumar la gopro ya que parece que es una habitación que no tiene mucho más y mirar cómo está todo el miedo que me da es subir las escaleras que no tengo ni puta idea si voy a aguantar mi peso porque es que ya vi las vigas las vigas son de madera eso de ahí podría ser un segundo punto de salida porque aunque estaba alto para entrar ahora para mí para salir sí que es fácil por lo tanto posiblemente luego salgamos por allí si es que podemos subir las escaleras a ver la escalera parece firme ya digo quería entrar porque de toda mi estancia en portugal no puedo entrar a ningún lado porque están todos con vigilancia y este me parecía muy chulo a pesar de que está muy reventado pero estéticamente por fuera es increíble haré alguna toma porque el sitio ya veis el sitio no se puede espolear demasiado pero haré alguna toma por fuera para que podáis ver lo chulo que es y hace falta de subir vale despacito despacito vale hemos subido la escalera este es el acceso que os digo que por si luego salgamos por aquí aunque está un pelín alto si me descuelgo me evito luego tener que salir por la ventana y una caída bastante mayor una vez que estamos ya aquí vamos a subir a las plantas superiores perdona si no hablo mucho pero estoy media concentrado vale, bueno a ver aquí tenemos la planta superior que también está destrozada por aquí voy a ir por el lateral lo que si hay unos cuantos pájaros muertos como de costumbre por aquí llegamos a otra sala lo cierto es que no me quería ir de Portugal sin visitar algunos de esos típicos palacios este no sé si es uno de ellos pero nos hemos venido a toda la zona de Puerto sin coche por lo tanto nos tenemos que mover en tren y tenemos que explorar o hemos intentado explorar todo lo que pilla cerca y este es uno de esos sitios que hay sitios mejores posiblemente que no tengo acceso a ellos también queda pendiente venir a Portugal con coche y bueno vamos a seguir viendo este sitio bueno la sala esta no la había pasada porque están las vigas quemadas y ya es demasiado ya mi nivel de riesgo ya lo supero además por allí da a casa si nos verían voy a volver sobre mis pasos tenemos aquí otra sala también caída el problema que yo veo es que estas escaleras al estar cortadas no puedo llegar a la planta baja por lo tanto estoy como en lo que sería la segunda planta y he entrado por la primera voy a ir ahora a allí enfrente a esa habitación que no sé esto parece un cementerio de aves porque aquí hay otras tres o cuatro aquí vemos otra parte más del palacio la verdad que ya os digo por dentro pensaba que iba a estar reventado pero que iba a conservar algún techo algún suelo que suelen ser muy bonitos pero es que no hay demasiado pero por fuera voy a hacer unas cuantas tomas ya veréis como ya me entenderéis el por qué tenía ganas de entrar porque de fuera es espectacular va a quedar un vídeo muy corto pero es que creo que no puedo avanzar más no puedo saltar a la planta abajo porque luego no sé si ya tiene forma de subir no hay más plantas superiores está todo reventado y por primera vez y lo he hecho solo que nunca me he ido un abandono solo aunque tengo gente fuera esperando me estoy con el móvil pero es algo peligroso y que nunca nunca aconsejo hacer por lo tanto creo que es hora de ir hacia la salida y os hago unas cuantas tomas fuera para que veáis lo chulo que está además bueno antes de salir me voy a aprovechar a hacer alguna futilla y la pongo ahora justo detrás de este vídeo antes de ir para saltar el muro lo he dicho vamos ya hacia afuera momento tenso bajar las escaleras ya volvemos a uno de los puntos de partida y nada voy a hacer alguna foto más y salimos por aquí y ahora os enseño por fuera por ahí hemos salido que habrá algunos que tenéis 18 o 20 años que tenéis seis jóvenes pero yo tengo un handicap y es que tengo el cruzado roto por lo tanto saltar de ahí y meter un salto hasta aquí abajo ha costado pero no tiene suerte y no me ha hecho daño a lo mejor tendría que estar ahora llevando a la ambulancia y nada vamos a obedecer unas tomas de fuera esto es lo que os decía de fuera es otro mundo completamente distinto a lo que se ve dentro no os imagináis lo tranquilo que estoy ahora que he salido de esas cuatro vigas mal puestas vale fijaos todo el lateral de este muro como la hiedra está por todos lados me aleja por aquí un poco aunque me puedan ver porque fijaos que está todo lleno de casas pero os quiero enseñar una toma general de todo el sitio y creo que desde aquí la vais a ver bien ahí está el palacete entero y hasta la parte de atrás ahora iré por la una vez que salga a la calle grabo la parte de delante y os va a gustar desde aquí se ve mucho mejor mirar que pasó todo el sitio mirar como mola el porche que hay ahí en la terraza esta será la entrada principal con las escaleras y el palacio en sí es increíble es lástima que por dentro esté como está pero es increíble aquí acaba la exploración express de hoy ha sido corta porque el sitio está muy destrozado aunque por fuera es precioso pero no me puedo ir de Portugal sin hacer un vídeo por lo tanto espero que os haya gustado espero que hayáis entendido un poco el riesgo que ha pasado que a lo mejor me he pasado la línea siempre tener eso en cuenta siempre que venga el sitio abandonado que al menos si hasta alguien fuera con el teléfono bien cargado y siempre siempre tener cuidado por lo tanto si os ha gustado el vídeo dar un like si no está suscrito hazlo y si lo comparte nos ayudaría mucho chao chau chau